Música Hola muy buenas a todos que pasa chavales soy Basu Y os traigo un nuevo video de GTA V Online Y esta vez amigos es para traeros un nuevo episodio de esta serie que tanto nos encanta a todos De colores secretos y pinturas ocultas en GTA V Esta vez os traigo un color muy muy guapo Ahora lo veréis para no decir que es uno de mis favoritos Aunque siempre digo lo mismo pero es que me encantan Bueno y antes de enrollarme que ya me conozco Quiero daros las gracias a todos los que me apoyasteis mucho el video de ayer Para el que no lo sepa pues ayer subí un gameplay de un juego diferente Subí Payday 2 y tuvo mucho apoyo que os lo agradezco mogollón os lo agradezco mucho Y como decía pues cada domingo quiero intentar o voy a hacer vaya Subir un gameplay de un juego diferente vale Me gustaría pues empezar dando variedad por este lado Y si veo que tienen mucha aceptación pues algún tipo de gameplay pues haría una serie Por eso quiero deciros que me dejéis en los comentarios que juego queréis que suba el próximo domingo vale Me gustaría pues que me recomendarais juegos Y si veo que están guapos pues lo contemplaría y subiría el gameplay sobre eso vale Y me decís oye Barsom pues subete al juego Yo lo contemplaría y si está guapo pues cada domingo lo subiría vale Bueno os haría una serie y tal Agradecería mucho que me recomendarais juegos Y nada también quiero decir que para el que no lo haya visto pues dejaré el video en la descripción El video de ayer porque necesito mucho apoyo en estos tipos de video que no son de GTA V vale Y también lo tendréis pues en una pestañita ahora durante el video o algo así Ya no me enrollo y empezamos con el pedazo de color que os traigo y chavales Y lo primero que tenemos que hacer una vez ya estamos dentro de los Santos Customs evidentemente Nos vamos a principal y buscamos el en metalizado el azul medianoche Ya veréis que va a quedar un color muy muy guapo Le vamos a llamar rosa medianoche Ahora lo veréis Os puede parecer que es como un color que hicimos anteriormente Pero ya veréis que queda un rosa muy muy fuerte muy muy guapo vale De principal como he dicho azul medianoche Entonces ya os vais a nacarado y le ponéis el rosa fuerte Como veis como os decía ya queda un rosa muy muy fuerte así medianoche Está muy muy chulo a mi me encanta Entonces ya os vais a secundario y le ponéis el rosa fuerte también Y entonces solo quedará cambiar las ruedas Las ponéis evidentemente de rosa Y ahora os dejaré las imágenes para que veáis como queda afuera Con el sol con un poco de música Y hasta chicos nada más Nos vemos en el próximo vídeo Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!